Hola, hola a todos, mi nombre es Milena Ramos y hoy vamos a hacer unas deliciosas empanadas con los mejores productos del mercado. Para nuestra receta vamos a necesitar un litro de aceite, dos libras de harina de trigo, dos tomates, una libra de arroz, dos cebollas, cuatro huevos, una libra de carne molida. Lo que hicimos aquí fue que pusimos a ativiar agua con sal y color al gusto. Después ya ponemos nuestra harina ahí. El secreto de esto es irse la echando poco a poco para que no se nos pase la cantidad de agua y nos quede pues con mucha agua y no se va a dejar manejar. Tiene que quedar muy homogida. La vamos mezclando. Bueno, y entonces así tiene que ir creando nuestra masa. Les tiene que quedar la masa para nuestras empanadas. La carne está pues ya descongelada. La cebolla la picamos finamente o la rallamos, ustedes deciden. Igual hicimos con el tomate. Los huevos los cocinamos y ahora lo que vamos a hacer es picarlos en cuadritos. En una paila vamos a poner la cebolla sin aceite para que pierda el jugo de la cebolla y así no nos queda sabiendo tanta cebolla, sino que le vamos a dar un sabor muy delicioso. Entonces le ponemos un poquito de aceite a echarle el tomate. Y vamos a dejar que nuestro guiso se cocine un poco. Ahora vamos a poner la carne molida. Ahora lo que vamos a hacer es esperar a que la carne se cocine con nuestro guiso. Vamos a echar el arroz. Es un plato típico colombiano. Y es bueno. Y vamos a mezclar pie para que quede listo nuestro relleno para las empanadas. ¿Se preguntaban para qué era el litro de aceite? Claro, para fritar las empanadas. Vamos a partir unos pedacitos de masa. Y con el rodillo la vamos a extender. Ahora vamos a poner nuestra masita en el molde. Y vamos a rellenarlas. Ahora la sellamos. Quitamos lo que le sobra. Así debe de quedar nuestra empanada. Vamos a poner las empanadas con mucho cuidado de no irnos a quemar. ¿Listo? Este es nuestro resultado final de nuestras deliciosas empanadas con productos del D1. Quiero que vean lo crocante que queda. Escuchen. Esta delicia de empanada muy calientita. No olvidemos acompañarlas con las mejores salsas. Salsa de tomate, mostaza. La que a mí más me gusta, la mostanesa. Introducíse. La que a mí más me gusta.